Hola y bienvenidos sean a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Ed, Ed y Eddie de la época dorada de Cartoon Network. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eso es todo, espero que te haya gustado. Deja tus comentarios, suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.